Porque le voy a leer una noticia, a ver si, vamos a ver si está al nivel que está diciendo 130%. Atención amigos, que esto, y desde aquí tengo que felicitar a Miguel Ángel Pérez, porque está haciendo una labor periodística increíble. Él solito está destapando toda la trama del golpe de Estado, amigos. Y mira lo que dice la siguiente noticia, dice, Conde Pumpido incurre ya en dos causas para abstenerse en la deliberación sobre la ley de amnistía del 1 de octubre. Dice el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, incurre ya en dos causas para abstenerse en la deliberación sobre la ley de amnistía del 1 de octubre que está elaborando el gobierno de Pedro Sánchez. Este lunes el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, anunciaba la intención de su partido de recurrir esta ley ante el Tribunal de Garantías, tal y como desveló Libertad Digital, Conde Pumpido está participando en los trabajos preparatorios para diseñar y redactar la ley de amnistía que sirva para que Esquerra Republicana Junts brinde su apoyo al Partido Socialista Obrero Español e investir a Pedro Sánchez. El presidente del Tribunal Constitucional está desarrollando esta labor en completo secreto, con absoluta discreción y de forma clandestina, sin mantener reuniones con ningún miembro del gobierno ni de la comisión negociadora. Fuentes jurídicas consultadas afirman que la participación de Cándido, que no tiene nada de Cándido, Conde Pumpido, en la elaboración de la ley de amnistía es una de las dos causas de abstención en la que incurre actualmente el presidente del Constitucional. Según la doctrina del Tribunal de Garantías, no podría participar en el dictamen sobre el recurso de esta ley. Dicha doctrina es denominada doctrina Pérez Trens, en alusión al que fue el magistrado del Constitucional, Pablo Pérez Trens, que fue recusado en la deliberación sobre el Estatuto de Cataluña. La razón fue que tres meses antes de acceder a la Constitucional había firmado un contrato con la Generalidad catalana para asesorarla en la redacción del texto del Estatuto, añaden. Pues amigos, es que esto no es que se tenga que extender. Es que me parece a mí que el señor Pumpido está cometiendo un delito. Un delito de traición a todos ustedes que le están pagando, para empezar. Este señor preside el Tribunal Constitucional para mantener la dignidad y la pureza de la Constitución. Que no vengan con leyes infames, leyes que violan a todos los españoles y las de validez constitucional. Esa es la misión de este sinvergüenza. No, su misión no es reunirse en secreto con Sánchez y con su panta de cuatreros para guisar la ley de amnistía. No, no, no. No es que se tenga que abstener. No, no, no. A este señor, si esto que dice el señor Pérez es cierto, a este señor hay que ir a por él. Y que los tribunales de una vez por todas empiecen a depurar a todos aquellos que quieren traicionar a nuestra nación y sobre todo, que están pervirtiendo el órgano constitucional, el principal órgano que tenemos en este Estado para mantener pura y limpia nuestro Estado de Derecho de leyes que quieran destruir la norma principal que es la Constitución.